Chiapas será el primer estado en América Latina en recibir la distinción internacional de comunidad segura. En su nombramiento el Instituto Karolinska, colaborador de la Organización Mundial de la Salud, que otorga a Chiapas por sus 45 programas orientados a prevenir lesiones y accidentes, violencia y ambientes de riesgo ejecutados con la cooperación de sus ciudadanos. Todos los aumentos en los índices de violencia que ha habido en el país, la ciudadanía se ha polarizado con las autoridades. Aquí, cada uno de los programas, como están supervisados, apoyados y manejados colateralmente con la ciudadanía, no importa quién sea el presidente municipal en turno, no importa quién sea el gobernador en turno, se seguirán desarrollando y ya si no se hace es porque entonces hemos fallado en motivar a la ciudadanía. Después de Boralberg, Austria, Chiapas es el segundo estado de un país en el mundo en recibir la distinción. La certificación Chiapas Comunidad Segura es el concepto de seguridad amplio que abarca temas de salud, de educación, de desarrollo comunitario y efectivamente mencioné que en el pasado había condiciones diferentes a las que hoy vivimos. Destaca que uno de sus programas más exitosos ha permitido a los ciudadanos chiapanecos cambiar cerca de 10.000 armas por computadoras. Y hoy en día tenemos un ambiente, una atmósfera de gobernabilidad donde hay total aceptación de los programas sociales. No tenemos ningún municipio donde no pueda haber libre tránsito y hay todo un respeto, un estado de derecho y respeto a las actividades y a las autoridades. Chiapas recibirá el nombramiento el próximo 6 de diciembre en Tuxla Gutiérrez. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.